Sí, mira, yo pasé aproximadamente como las 18.30, 19 horas, pasé por calle La Vaca, en el lugar que estábamos aquí cerca del Banco Chile, y la empresa que está haciendo las reparaciones de vereda, había gente cortando con galletero, con disco diamantado de 7 pulgadas aproximadamente, cortando baldosas, como ustedes se pueden dar cuenta aquí al lado mío, hay baldosas cortando. Había una polvadera y parte de eso, yo pasé en mi auto y empezaron a caer esquirlas, que son pedazos de hormigón, que está saliendo del corte de la baldosa. ¿Qué puede proporcionar estas esquirlas que salten a la cara, que salten a los vehículos, o hay daño considerablemente? Bueno, de partida, los vehículos probablemente, no creo que se quede un vidrio, pero sí te va a rayar lo que es la pintura, y si pasa un peatón en la cara, de hecho le va a hacer daño en la cara, o a la vista, ni lo permita Dios que a alguien le caiga una esquirlas de cemento en un ojo, es más peligroso. Y lo que más me extraña, que la persona que estaba trabajando, tampoco tenía los implementos de seguridad necesarios, no tenía mascarilla facial que lo que se utiliza. No sé si estaba con guantes porque no me percaté de eso, pero sí, si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna protección, ninguna barrera para poder trabajar para cortar baldosas. Eso significa que deberían tener una pantalla para que la esquirlas no salten a la calle, ni algún peatón que pase por el sector. O sea, hay pocas medidas de seguridad, tanto para los trabajadores como para los mismos peatones que circulan por el lugar. Sí, puede ser, a lo mejor no me quiero meter mucho en la parte de los trabajadores porque lo he visto así rápidamente, pero sí con ese sistema de trabajo, me imagino que no debe tener la implementación necesaria o el cuidado. Y más, a lo mejor la empresa tampoco tiene prevencionista que esté resguardando a sus trabajadores.